Tú de mí, de mí, y yo de ti Yo sé lo que quieres tú de mí, de mí, y yo de ti No sé si me conoces, nada más te he visto a ti una vez Ese día fue que me enteré, hey Que eres perfecta, me gustaste los ojos a los pies Es que ya yo sé que eres for me, yeah Cause I know that this ain't love, it's just in between us Give it to right, do whatever you like, trust me Yo no sé si tú es amor, que sé que entre tú y yo Ven, dale back it up, que you know what's up, girl Yo sé lo que quieres tú de mí, de mí, y yo de ti Yo sé lo que quieres tú de mí, de mí, y yo de ti Yo sé lo que quieres tú de mí, de mí, y yo de ti Take you in the morning, we can do it over again I don't want this moment to end So baby, no come party, ven y yo por acá, ven y dale A mí tiene más, como no hace, oh, como no hace Cause I know that this ain't love, it's just in between us Give it to right, do whatever you like, trust me Yo no sé si tú es amor, que sé que entre tú y yo Ven, dale back it up, que you know what's up, girl Yo sé lo que quieres tú de mí, de mí, y yo de ti Y yo de ti, yeah, yeah Yo sé lo que quieres tú de mí, de mí, y yo de ti Y yo de ti, baby Yo sé que estoy escuchando mis canciones Yo sé que quieres que te vea todo mi performance Lo sé, no hay que decir más Cuando llego me pide más, yeah Ella me quiere y no me conoce Y cuando la llamo pa' angiálvira lo bonita que se pone Lo sé, no hay que decir, decir Cuando llego me pide más, yeah De mí, de mí, y yo de ti Yo sé lo que quieres tú de mí, de mí, y yo de ti Yo sé lo que quieres tú de mí, de mí, si es que yo de ti Yo sé lo que quieres tú de mí, de mí, y yo de ti Yo sé que estoy escuchando mis canciones Yo sé que quieres que te vea todo mi performance Lo sé, no hay que decir más Cuando llego me pide más, yeah Ella me quiere y no me conoce Y cuando la llamo pa' angiálvira lo bonito